La educación inicial en el marco de la atención integral está enmarcada en la estrategia de cero a siempre y es una de las atenciones estructurantes en este proceso. Es el primer ciclo del sistema educativo, se constituye en un derecho impostergable de la primera infancia y allí desarrollamos una serie de experiencias pedagógicas significativas que potencian intencionalmente el desarrollo de los niños y las niñas de cero a cinco años. Allí hay cuatro elementos fundamentales, el arte, el juego, la literatura y la exploración del medio. ¿Por qué la exploración del medio? Porque es lo que le permite a los niños de primera infancia reconocer su contexto, manipular y reconocer todas las cosas y desarrollar unas habilidades que su contexto le sugiere. El arte como la posibilidad de expresar todos los sentimientos a través del cuerpo, de dibujar, de la danza, de toda la expresión corporal, de construir, de crear. La literatura como la lectura de muchos textos, pero no solamente de leer como el acto que conocemos tradicionalmente, sino de leer textos, leer el contexto, construir historias, narrarlas, inventar, crear. La creatividad allí está puesta al servicio de este elemento. Y el juego, pues porque el juego, todos los niños y las niñas de primera infancia juegan y a través del juego pues también reconocen vínculos, establecen, configuran el mundo. Entonces estos cuatro elementos están presentes en la vida y en el desarrollo de los niños y las niñas en primera infancia. El Ministerio trabaja para articular esfuerzos con el ICBF, hoy entidad responsable de la atención directa de niños y niñas de primera infancia, para permitir su tránsito oportuno al grado de transición y garantizar así su atención integral en el marco de la estrategia de cero a siempre. El Ministerio de Educación tiene un programa que se llama Cuidarte, que es un programa que creó para potenciar el desarrollo infantil de los niños y de las niñas a través de la crianza, el cuidado y la educación de los niños de primera infancia. Esto estaba dirigido a cuidadores, familias, para que potenciaran intencionalmente el desarrollo. Lo potente de esta caja son los materiales que son bellísimos y que desarrollan los aconteceres de la vida cotidiana, señalando como los elementos que deben tener los cuidadores para fortalecer ese desarrollo intencional de los niños y de las niñas. Aquí hablamos de desarrollo infantil, pero desde elementos básicos de la vida cotidiana y es lo que ha sido exitoso destacar.